Ensalada fantasía, así se llama nuestra receta del día de hoy. La base de nuestra ensalada será el repollo o col blanca, una verdura muy versátil. Nuestra receta la iniciaremos tomando una piña mediana, que esté madura. A esta le quitamos la cáscara, la cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. Debemos asegurarnos de que la piña no sea pequeña y esté madura, ya que debemos calarla. La parte del centro de la piña no la vamos a usar. Cuando hayamos terminado con la piña, la agregaremos en una olla y posteriormente añadimos a la piña una taza de azúcar. Después la ponemos a fuego alto. De repollo o col blanca utilizaremos uno pequeño. Este lo vamos a cortar en julianas, podemos usar un cuchillo o cortapapas para lograr este corte. Debemos revolver la piña de vez en cuando, para evitar que se nos vaya a quemar y cale correctamente. A medida que vamos cortando el repollo lo agregamos en una olla. No descuidamos la piña y de vez en cuando la revisamos. Cuando todo el repollo esté cortado y esté en la olla le agregamos agua y lo llevamos a fuego alto 6 minutos para que ablande. En este punto la piña y el repollo ya están. Escurrimos el repollo y lo agregamos a la piña. También vamos a agregar 200 gramos de uvas pasas. 400 gramos de crema de leche. También agregamos 200 gramos de coco rallado dulce. Revolvemos hasta que todos nuestros ingredientes se integren en su totalidad. Te agradecemos que hayas visto nuestra receta. Déjanos un comentario con tu opinión sobre esta receta. Si te ha gustado no olvides darle compartir y seguirnos. Listo. Hemos terminado nuestra preparación. Ahora emplatamos y servimos. Aquí tienes una deliciosa ensalada que te servirá de acompañamiento para cualquier preparación. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!